¿Cómo ha pasado esto? Viaje a la montaña. Vamos a ver. ¿Dónde tengo las misiones aquí? Eh... Mapa... Pero quedan cosas, ¿eh? Solo el 44% del bosque. Bueno, puede que el resto esté aquí. En la cámara oculta. Supongo que habrá que volver más adelante. A ver, bestiario. El desconocido. ¿Vino a casa un hombre extraño cubierto de tatuajes y atacó a padre? Debió de tener una buena pelea. Todo está... Está todo roto. Padre habría dicho... Que yo no estaba preparado. Pero algo le hizo cambiar de idea tras matar al desconocido. ¿Quién era? ¿Qué quería de nosotros? Si no somos nadie. A ver... Si sabes que tu padre tiene todos esos poderes... Eso de decir que no son nadie algo es... ¿Qué es por aquí? ¿Quién era ese? No lo sé. ¿Qué quería? Si no somos nadie... ¿Lo has matado? Hice lo que tenía que hacer. Podrías haber muerto. No vuelvas a dejarme solo, ¿vale? De acuerdo. Por ahí arriba, supongo. Arriba. Habías matado gente antes, ¿verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir... Los animales vale. Son comida. Los drogur, por ejemplo. Pero la gente... También está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. ¿Ha estado eso ahí todo el rato? ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. Ah, pues sí que hay cosas dentro de... De los objetos destruibles. Sí. A ver, tenemos aquí la rueda... Y esto también se puede congelar. Si lo suelto... Ahí está. Por eso hay que congelarlo. Buena idea. Por aquí no sube, pero... Supongo que tirará... La cadena esa la tirará. ¡Hecho! ¡Mista! Chico. Sí, padre. Vale, se puede subir por ahí... Y por aquí también. Veneran a monstruos. A los dioses no les importan los hombres. No tenía que haber quitado el hacha. Vale, no sé por dónde ir primero. Vamos a subir por aquí. A ver si se puede. ¿O esto es solo para bajar? Ah, pues no se puede subir. Veo algo ahí arriba. ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? No se puede estar apuntando... Al sitio correcto. Si no... ¿Veimos a otros en el camino? Sí. ¿Amigos? No. ¿Intentarán robarnos? Posiblemente. Sí. Ah. Ay, no, no quería que bajara. Con tirar la cadena es suficiente. Ay, luego aquí... Espera, ahí hay algo. Pues sí, voy a bajar. Voy a bajar. ¡Suscríbete! 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 ¡Más Drogur! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a rendirlo! ¡Suscríbete! Eso digo yo Entrate Indicador de amenaza Bueno, a buenas horas Los morados Eso no me han salido todavía Los morados parpadeantes Indica que vas a recibir El impacto de un proyectil Vale, eso sí es nuevo Más enemigos Atento, padre Detrás de ti Indicador No me gustaría ser ese tío Tiene paz, chico Sí, señor Cuidado Por aquí va, atención Ojo, detrás de ti Vale, voy a intentar quitar de encima Lo de los proyectiles Atento Atento No, 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 no No, 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 no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿He ayudado? Si quieres ayudar Distráelos Céntate en los que yo Tenga en el punto de mira Pero no corras riesgos De acuerdo Giro rápido Se puede reasignar En un ajuste, vale Esto ya Ahí arriba A ver A ver, en el Códice Teníamos algo nuevo El dragor de proyectil Estos dragos disparan Bolas de fuego ¿Cómo lo hacen? Les gusta atacar desde lejos Y eso suele ser un fastidio Mientras luchas Contra otros enemigos Pero por suerte Son fáciles de derribar A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí Chico Vale Un asentamiento de Jotnar ¿Jotnar? Gigantes ¿Leís las inscripciones? Un poco Solo los idiomas Que madre conocía Pero como están Más o menos relacionados A veces capto cosas Que no sabía Con antelación Bienvenidos Jotnar Los Jotnar se asentaron aquí Gigantes Tan cerca de casa Pero ¿Hace cuánto? A ver En este juego Hay Viajes rápidos Porque si no 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 lo veo Por lo menos por ahora No debería verlo Más adelante Supongo Biscuit Qué rápido ¿Algo más? Al disparar Mejor precisión Que rápida Vale Esto es lo que se ha actualizado Estos enemigos Se pueden furiosos Y muy así Agresivos Cuando están congelados Padre debería evitar Su descarga de hielo Por todos los medios Bien Eh Creo que ahí Hay un cofre Toque de hielo Ataque rúnico ligero Carga muy rápida Energía Que interrumpe Y derriba A los enemigos cercanos Has obtenido La gema de ataque rúnico Ligero Toque de hielo Las gemas rúnicas Te permiten Personalizar el arma Para realizar Ataques rúnicos Ligeros Y pesados En la pestaña Armas Puedes insertar Gemas rúnicas En las armas Mantén pulsados Q Y botones izquierdos Carga muy rápida Energía Que interrumpe Y derriba A los enemigos cercanos Vale Daño Y aturdir Es un tipo área Vale Ya la tengo equipada Ahora A ver Vamos a probar ¿Cómo haces eso? Creo que podemos pasar por aquí Pasa Gracias Esa es la montaña ¡Vamos! Aún no No pasa nada ¿Ves? El niño siempre metiéndose en lío ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma! ¡Casi estoy! ¡No ha sido tan grave No ha sido tan grave Más aún ¡Chico! ¡Estos no están muertos! La dificultad del enemigo se indica mediante el color y el número junto a su barra de salud El color de la barra de salud enemiga varía del verde al morado según su poder en comparación con Kratos ¡Precisión! ¡Mejor que rapidez! ¡Mejor que rapidez! ¡Precisión! Quizá mejor destruir estos antes de que despierten Vale Creo que no hay más ¡Mira la espalda! ¡Contra tu rarga de ti! ¡Pierta tu rarga de ti! ¡Cuidado! ¡Propo detrás de ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ni no te falta! ¡Detrás de ti! ¡Por detrás! ¡Huevo enemigo! ¡Ya casi está! ¡No más! ¡Uff! Ese era el último. ¿Lo he hecho mejor? Con más calma. No importa si solo disparas una vez. El control es importante. Antes de lanzar su proyectil, tienen que crearlo. Si uno de nosotros lo interrumpe, deberá crearlo de nuevo, vale. Lo típico. ¡Mira esto! Léelo. ¡Ah! Esto era un mercado. Los gigantes se reunían aquí para comerciar con los dioses hace mucho tiempo. Me pregunto si Odin estuvo aquí. Encontré lo que debía ser un mercado en el que se juntaban dioses y gigantes. Debió de ser previo a la guerra. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué hay por aquí? Un gigante. Hay algo atravesando el muro. Pero que tengo que hacer irme o... O luchar contra... No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Me mató! ¡Suscríbete! ¡Hay algo ahí arriba! Vale, estos no son tan fáciles ¡Hay algo atravesando el muro! ¡Tranquur detrás de ti! ¡Tranquur detrás de ti! ¡No! ¡Ah! ¡Si me vino! ¡Atento! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Iquierda! ¡Atento, padre! ¡Un enemigo más! ¡Vale, esta vez sí! ¡Drogur pesado! Estos Drogur parecen más grandes que los primeros que encontramos. Llevan armas más pesadas y peligrosas. Lo que los hace más lentos, pero también mucho más fuertes que los normales. Mira, por ahí arriba se puede pasar. ¡Ah! Ya no puedo volver a subir. No sabía si por ahí arriba hay algo. Bueno, pues por aquí. Eh, ¿has oído eso? Pues sí. Ya veremos. No te separes. ¿Qué es eso? ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? No sé si atacar directamente. Ah, vale. Está congelado. Adiós. Ah, vale. ¡Ah! 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 Ha desaparecido sin más. ¡Ah! ¡Qué veneno! ¡Puede! ¡Dale! ¡Muchas! ¡No puedo! ¡Madre, cuidado! ¡Mista! ¡Yo avísame! ¡Yo lo derribaré! ¡Avísame, ¿cuándo? ¡Avísame, ¿cuándo? ¡Avísame, ¿cuándo? ¡TREVA! ¡Lista! ¡Vaya! ¡Veneno! 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 ¡Lista! ¡Veneno! ¡Mista! ¡Cuando quieras! ¡Veneno! 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 ¡Padre, estás bastante mal! Ahora me la he cargado de una patada Una aparición A ver El fin de la aparición Matar 5, 10 y 20 Y en el códice tenemos Aparición venenosa Madre me contó una vez Que algunas brujas sacrifican partes pequeñas De su alma de vez en cuando Para conseguir más poder de magia Sello Al final pierden su humanidad Y se convierten en apariciones Pueden desaparecer al instante Y las de esta clase en concreto Pueden derramar veneno al contacto Con el aliento Arriba hay un cofre No, por aquí no Vale, a ver Cómo podemos llegar hasta allí Aún no entiendo Por qué te atacó aquel hombre en casa Ya te lo he dicho, chico Yo tampoco lo sé ¿Qué hay ahí arriba? Acero ¿Se caerá? Sí Hasta luego Vale, otro cofre Protegido por runa Un consejo A ver La defensa de los dragurs básicos No es muy rápida ni muy fuerte Podemos esquivar o bloquear sus ataques Y acabar con ellos con bastante facilidad Un consejo ¿Qué es esto? Dos más A ver, ¿dónde están los sellos? Antes dijiste que podrían intentar robarnos Los mataré si lo hacen No tengo miedo Si encontramos hombres Te mantendrás al margen ¿Entendido? Pero, ahora puedo luchar Te quedarás al margen, chico Se acabó la discusión Estarán al otro lado, seguro Que vayan la pronounced Te además de acá ¡No hay vuelve a nadie! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Toma yo! ¡A tu izquierda! ¡Más drogus! A ver, ¿me puedo curar? Dejé algo por aquí. ¡Huevo enemigo! ¡Esto! 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 ¡A tu izquierda! ¡Suscríbete! Aquí, chico. Otro más. Dice que se llama Rungnir. Madre me habló de él, un gigante guerrero con cuerpo de piedra. Parece que estuvo en una batalla muy grande. Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo. ¡Oh! Thor debió de arrancarle la cabeza. ¿Ves? Pero mira, el cuerpo de Rungnir lo aplastó. ¡Idiota! Segundo santuario. Rungnir. Un poderoso gigante de hielo y piedra. Parece que tuvo una pelea terrible con los dioses Aesir y Vanir. Lucha contra Tori y parece que ambos salen perdiendo. Mira aquí. ¡Sí, señor! Ya he visto esa lengua antes. A ver... Svatalfheim sellado. Los reinos de los enanos están asegurados. Con la promesa de protegerlos de los caminantes de Hel, Asgard se ha convertido en custodio de su frontera. Ahora los Vanir no esperarán que Svatalfheim los ayude gracias a la previsión de Odín. Los elfos tienen suficiente distracción. El plan sigue en curso. Vale, no sé si el camino es por aquí. Ahora tenemos varios caminos. No sé si el camino es por aquí. Pues por aquí. A ver... Vale, es que puedo cambiar... Espérate. Va cambiando. Esa es de fuego. Lo que no sé es lo que está haciendo. Lo que no sé es por aquí. Lo que estamos haciendo. No entiendo qué hacemos. Vale, por ahí fue por donde vine. Pero se puede seguir bajando. Y aquí no había estado. Uy, este parece más chungo. Nivel 3. ¿Lo llevan bien? Estoy. ¡Gracias! Uf, es difícil. Vale, ¿y esto qué? Nada. Nada. Oro. Y acero. Espera, las apariciones no viajarán en grupo, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay un montón esperándonos más adelante? ¿Y si están furiosos? Chico. Ya. Ya. La imaginación. Vale. 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 Parece que esta parte ya está. Me faltan las runas. Me faltan las runas. Creo que tienen que estar por aquí. Ahí hay otra runa. Vale. Este es el que no le afecta. El hacha no funciona. No. 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 Creo que lo tienes. Otra. ¡Padre, cuidado! ¡Mista! ¡Listo! ¡Genial! ¡Esto se complica! ¡Me pillaron! ¡Me pillaron! ¡No! ¡Llegó! ¡Dispara! ¡Mista! ¡Me pillas! ¡Mista! ¡Veneno, cuidado! ¡Medio! ¡Padre, levántate! ¡Cuidado, padre! ¡Caray! ¡Cuidado, padre! ¡Que no escape, padre! ¡Listo, ya la espera! ¡Cuidado, ribanas con las flechas! ¡Ay, me dio! ¡Veneno! ¡Cuidado! ¡Curado, padre! ¡Curado, madre! ¡Imole! ¡Que es taps! ¡Lito! ¡Lito! Vale, uno menos. ¡Vale, cuidado! ¡Puedo con ella, cuando tú digas! Pero disparale ya, hombre. Si ya te he dicho que dispare. ¡Refuerzos! ¡Ah, me dio! ¡Cuidado! ¡Vale, queda uno! Y la... Y la... La aparición. Usa las flechas. ¡Lista! ¡Fuebe enemigo! ¡Vale, solo queda la aparición. Vale, venga. ¡Lista! ¡Tú avisa tú! ¡Tú avisa tú! ¡Padre! ¡Abrado! ¡Lista! ¡Listo! Se mueve muy rápido. ¡Lista! 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 Bien, por fin. ¡Lista! ¡No ha sido duda! ¡Lista! A ver, el bestiario. No sé lo que ha añadido. Aquí nunca sabes qué se ha añadido. A no ser que recuerdes lo que ya esté. No sé. Debería estar escrito, no sé, de otro color o algo así para saber... ...que es texto nuevo. Vale. Tenemos que ir por aquí. Vale, ahí abajo aparece... Tengo que romper esto. Listo. Pero no quiero seguir... ...sin abrir la caja que está aquí. La caja que está protegida por las runas. Me quedan dos runas. Vale, una está allí. Y la otra no puede andar lejos. Ah, ahí está. Otra manzana. Dos de tres. La siguiente... ¿A qué se refiere? A veces no sé de lo que está hablando. Habrá cadenas en los dos lados. ¿Se refiere a qué? Atreus, ven. Vale, ya voy. Vale, para llegar hasta ahí es por el otro lado. Así que hay que seguir. A cero. Eso tiene que servir después para crear nuevas armas o ampliar las armas o algo de eso. Tantos muertos. ¿Estaremos a salvo ahí dentro? ¿Crees que estamos a salvo fuera? ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¡Ahora! Ladrones. Infernares. Están intactos. Mira. Vale, pero estos son humanos. ¡Prepare el fuego! ¡No, Sidney, los cuchillos! Demasiados días sin carne. ¿Carne? ¿Nosotros? Caníbales. ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida. Sacaremos su carne poquito a poco. Esta lucha es solo mía. ¡Ha matado a Hunter! ¡Esperad la ocasión! ¡Ay, lo van a secuestrar! ¡No! ¡Lo mató! ¡Lo mató! Viendo que antes lo que le costó... Bueno, no quiso cargarse el venado. Matar a un hombre tiene que ser mucho más... Mucho más difícil. ¡Chico! Ya está. Trauma para el resto de su vida. ¡No! Cierra tu corazón. Sigamos. Tenemos un largo. ¿Y ahora este? ¡Ah, se han convertido! Se han convertido. Y estos no se puede usar el hacha. Ya decía yo, que fácil de matar. Yo me ocupo de esto. ¡Ah, no, no, no! No hay vida. Pues voy a tener que usar... Si puedo. Listo. Si no, seguramente me hubieran matado. ¿Vo... ¿Vo... ¿Volvieron? Se acabó. Quiero irme de aquí. Pues tranquilízate. Hay que buscar una salida. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Escapa de las ruinas. Ahí. Busca algo para que suba. Vale. ¡Ah! 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 Atreus Venga, camina La cadena Sí Deja de darle vueltas, chico Olvídate Te habrían matado Lo sé, tenía que hacerlo Eso lo sé, pero... Pues nos volvemos a casa ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente Y acabamos de empezar Espera, no No me rindo, puedo hacerlo Solo tengo que... Bueno, recuperar el aliento Venga, estoy listo ¿Se podrá llegar hasta allí? No No O vamos a seguir Mira Para ser efectivo en combate No debes sentir nada Por el enemigo Nos espera un camino largo y cruel No es un lugar para un niño Sino para un guerrero No entienda Continúa hacia la montaña Vale, podemos... ¿Y ese quién es? Bueno, ahora voy ahí Brock ¿Quién es Brock? A ver, puedo bajar por aquí Ah, mira Es la parte de arriba Sí Ya hemos pasado por ahí antes Máscaras Los rostros de la magia Encontramos esta máscara aterrador En la parte peligrosa Del paso del río Hay que estar pendientes Si hay más Alguien podría darnos plata Por ellas Ah, no me deja pasar por ahí Dice Continúa hacia la montaña No puedo seguir Pero en teoría Debería poder pasar por aquí Quizá más adelante ¿Qué es eso? Ah Vale, voy a ir por aquí Es un cuervo Nueva tarea Los ojos de Odín Hay que matar hasta 51 cuervos Los ojos y oídos del dios cuervo Están por todas partes Y por aquí ya está todo Sí Aquí está Brock Que no sé por qué sale el nombre Si todavía no lo hemos conocido todavía No consigo que esta zopenca estrádica Cruce el puente Tiene miedo de algo que hay en esos árboles ¿Que hay dónde? Padre Lanza el hacha a ese árbol Al otro lado del puente El que tiene el tronco Lanza el hacha a los árboles ¿Vale? Vamos allá Uy, se me había olvidado el hacha Hazme caso esta vez Por favor Pues sí, algo había Tenía razón Algo listo debes de ser Chico Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé Nunca me ha preguntado mi nombre Así que yo tampoco a ella ¿Cuál es? Brock Vera Logan Oye Sé que no me vas a creer Pero Esa hacha que tienes Esa la hice yo mismo Con mi hermano Ah, este nos va a ayudar A hacer nuevas armas Así que no dejes que nadie trabaje con ella Excepto nosotros Hay que tratarla de forma especial Os estropeará y no habrá nada que hacer Puedo mejorarla ahora mismo Si lo deseas Maldita sea Genial, genial Se puede mejorar el arma ¿Qué dices a eso? ¡Ja! Tienes razón No te creo Ven, chico Tiene una runa con forma de orca Debajo del puño Oh, dirbuja Dumbarbakrov Ver a nuestro sello De mi hermano y mío Antes de separarnos Tengo la mitad de él aquí ¿Ves? A ver ¿Vas a querer que la mejore o no? Muy bien Espero Que la mejores Y la otra mitad del sello La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era mío ¡Mira! ¿Qué será esta vez? Vamos a ver Esta es una tienda de enanos Aquí puedes mejorar el equipo que ya tienes O fabricar uno enteramente nuevo Procte ha dado una llama helada Un recurso poco común Los recursos del mundo pueden servir para fabricar y mejorar el equipo El equipo de Kratos tiene niveles de poder y estadística Al mejorar el hacha aumenta el nivel de fuerza Lo que conlleva un aumento del nivel de poder y las estadísticas globales de Kratos Vale, aquí tenemos el nivel de poder y las estadísticas Fuerza, rúnico, defensa, vitalidad, suerte y reutilización Se puede aumentar la cantidad de daño de un ataque rúnico aumentando el poder rúnico Se puede reducir el tiempo de reutilización de un ataque rúnico aumentando la reutilización Cada estadística ofrece unos beneficios al juego Vale Al mejorar un objeto el nivel de poder que se obtenga se mostrará en la tarjeta de objetos y se reflejará en la tabla estadística de Kratos Vale Los recursos Mantén H para mejorar Vale Tenemos nivel 2 del hacha Y nivel 3 necesito otra llama helada Vale Aquí con plata Puedo aumentar las estadísticas de la armadura Chaval Vale Pues ya que puedo hacerlo y tengo bastante plata, pues voy a gastar Pero esto es fabricar Cuidado, esto no es mejorar, sino fabricar ¿Qué tienes, retaco? Vale, a ver, ¿qué puedo fabricar que sea mejor? Armadura de pecho sería... Lo único que me daría es 4 de defensa, pero me quita 8 de fuerza y 4 de suerte, no me interesa Nada No voy a fabricar nada No voy a fabricar nada Si puedo 5.000 de plata y 2 de acero Venga, le voy a mejorar el arco a... A Treus Cuida del gran señor Vale Tú otra vez Comprar Vender Aquí es donde puedo vender los juguetes y la máscara Vende la tienda a los juguetes perdidos que encuentras a cambio de plata No tienen otro uso durante el viaje, así que si no tienen otro uso Vender ¿No? Y vender Objetos perdidos Esto no lo hemos encontrado todavía ¿Te hago algo? ¿Quieres alguna cosa más? Supongo que comprar, podrás comprar plata Y quizá otras cosas Vale, ya que quieres, pero nuestros amigos que se escondían en los árboles han vuelto a por más Venga, dale, es jarabe de hacha ¿Hay sitio para mí ahí atrás? Mientras no rompas nada Hay alguien detrás ¿Ves que aporta mi toque? Bien Bien, dices ¿Sabes que está bien? ¡Mueve las piernas! ¡Has pisado una mierda! ¡Ja, ja, ja! Vale Mientras no me den A tu padre Se le da bien matar ¿Quieres ser como él? No lo sé Este camino Lleva Vale, el bestiario actualizado Y como siempre No sé en qué se ha actualizado Espera, podía comprar En verdad Tengo 1700 puntos de experiencia Que puedo comprar algo Apunta y mantén pulsado Botón derecho Para cargar el hacha leviotán Y causar al impactar Una explosión Que provoca Daño de hielo Y este Tras acertar Un lanzamiento de hacha De precisión Puntos débiles Y a la cabeza Pulsa R Durante el destello Para recuperar el hacha leviotán Y hacer que el siguiente lanzamiento O ataque Cuerpo a cuerpo Estalle al contacto Y cause daño de hielo Como yo uso mucho Ataque a distancia Creo que voy a empezar Por esta rama Vale Y de def... Bueno A ver Puedo comprarle algo A Atreus No Arco de garra Pues no No puedo Vale Abre el escudo Que puedo Al impactar Crea una explosión Enorme y violenta Que lanza al enemigo Por los aires Vale Este me gusta Y vale 500 Pues venga Podría haberle comprado esto Mira Lo siguiente Quizá Bueno El arco de garra No sé Si es lo que tiene ahora Ah pues si Es el arco que tiene ahora Pues lo compraré Cuando llegue a 500 puntos Le compraré algo Al arco Correcta Si ¿Queréis volver a ver la mercancía? A trabajar Que te vaya bien Sembrando el caos ¿Y qué es la R? ¿Qué coño quieres? ¿Tu hermano tiene la mitad De tu marca? Porque ya no trabajo Con ese aragán ¿Entiendes? No iba a dejar Que la usase sin mí Y él tampoco quiere Que yo lo haga Así que La partimos justo Por la mitad Aquello fue lo último En lo que estuvimos De acuerdo ¿Qué? ¿Quieres un abrazo? ¡Largo! Vale Seguimos Yo creo que Toda aquella zona Ya está Ah Vale Ya sé Donde estamos Ahí era Donde estaba La runa Me has dejado solo En la pelea Sí La gente es una cosa Pero con todo lo demás Pelea hasta que te diga que pares O estemos muertos Ponle ganas O volvemos a casa Lo entiendo Muy bien Estoy escuchando un cuervo Creo Tiene que haber un cuervo Por aquí A ver Si voy por aquí No puedo volver Entonces Prefiero Subir por aquí Ahí está Ahí está el cuervo A ver El mapa dice aquí Aquí hay Seis cuervos En el paso del río Ven Me he alegrado de verte Brock Pensaré en un nombre para tu bestia Oye Y si la llamo puta desagradecida Puta desagradecida Ven aquí Me gusta Por aquí Esos pinchos No me gustan nada ¿Por qué están ahí? Vaya Atentador Vale Aquí hay algo ¿Cómo se entra ahí? Sí Se tiene que poder entrar Esto está abierto Vale Vale a ver Esto se congela Y esto gira ¿No? Espera ahí Va a ser que no Podrán que hundirse En serio me lo tengo que cargar Ah vale Ya lo ve Ya lo vi Y puedo volver Vale Porque A ver A ver si puedo Espera ahí A ver ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Entonces Si vuelvo Y le quito esto Claro Es que eso es lo que quiero Los aplastará Venga Venga Hazlo otra vez Mucho más fácil así A no ser que salgan otra vez Espero que no Salen otros Salen otro Drogur caído Bueno Espera a ver a que caiga Eso es Vale Parece que ya no vuelven Bien Ahora Hay runas ahí Ahora chico Voy ¿Dónde está? Ah ya subió Es que tú no te cansas A ver Puede haber algo Por ahí arriba Esto tiene que ser Para Para bajar ¿No? Para volver Y hasta ahí Se puede llegar Podemos subir Por ahí Ah Qué interesante Otra máscara No creía que saliésemos vivos No permitiré Que muramos Vale A ver Ahí veo una runa Ahí hay otra Ahí hay otra Y aquí está la tercera Tengo que subir Claro Si subo veo la runa Desde aquí arriba No parece que haya nada más No Y no creo que pueda llegar a ninguna parte ¿No? Hasta ahí No No tiene pinta Así que abrimos el cofre Y nos llevamos lo que hay adentro Otra manzana La tercera No Esto es algo nuevo Cuerno de hidromiel sangrienta Legendario Has recogido uno de los tres cuernos de hidromiel sangrienta Que necesitas para aumentar tu ira máxima Bien La hidromiel sangrienta Es una bebida poco común Que intensifica la ira Encuentra los nueve cuernos repartidos por el mundo En cofres sellados con magia Cada tres que recojas Aumentarán tu ira máxima No veo que haya nada Y por aquí lo único que hago es bajar A la entrada Nada Yo creo que Seguimos por aquí Por aquí Vaya Nunca he estado tan cerca de la montaña Es enorme Ojalá mamá pudiera verla Vámonos Vámonos Otra máscara ¿Cuántas había? No te dice las máscaras No te lo dice ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? Aquí Claro Pero no dice Cuántas hay en cada zona Eh, mira eso ¿Qué es? Chico Mira Tiene runas escritas en un... Sí, sí, sí Ahora voy Pero primero voy a mirar Que a ver qué es por aquí ¿Quieres que lea las runas? Sí ¿Qué dice? Somos dos O somos tres Pues uno solo Jamás podré ser Un acertijo Quizá haya una pista por aquí Vale, hay que realinear Esto A ver La puerta hay que realinearla Supongo que A través Yo diría que esos anillos Deberían girar Sí Los anillos están girando Baja aquí He visto algo que hay detrás O antes lo había Vale, lo tengo que parar En el momento adecuado Y soltarlo en el momento adecuado Esto sigue sin parecer nada No Está bien alineado, ¿no? Ah, no, no El del centro no está El del centro está al revés Me faltó un poquito nada más A no ser No, me faltó un poco ¿Ahora? Eso es Ya veo runas Chico ¿Qué dicen esas runas? Ah Aquí pone Familia No es una pista Es la respuesta Lo que uno solo jamás podré ser ¿No? Trazo las runas en la arena Con el cuchillo ¿En serio? Kingsloth Ha ocurrido algo Ha funcionado Bueno, no me habré olvidado algo por aquí, ¿no? No Me alegro de haber visto a Brock, pero Me alegro más de irme de aquí Ya ha quedado atrás Otra máscara Cuatro de nueve Ay, que le doy ¿Qué le doy? Chico Estas huellas ¿De un jabalí? No lo sé Lo encontraré Ve Otra vez cazar Pero mantener sus habilidades afinadas Ah, otro troll A ver si podemos con este Peor Peor Peor. Este es peor que el otro. Cuidado, padre. Para el fuego, el fuego, el escudo no para el fuego. Agua, ¿sirve el agua? No, ya podrían haber hecho que sirviera. ¡Fuego enemigo! ¡Ay, no te atajques! ¡No te atajques! ¡Ay, no te atajques! ¡Ay, no te atajques! ¡Aaah! ¡Gracias! Ah, intercambio de golpe. ¡Gracias! ¡Atento! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Junque de Ibaldi. Un ataque rúdico. Ataque con un área de efecto devastadora que congela a todos los enemigos al alcance. Vale, ya tenemos suficiente experiencia. A ver... ¿Cómo para comprar? A ver, ¿qué teníamos por aquí? El daño de las flechas Y del combate cuerpo a cuerpo Pues venga, esta Vale, también tenemos todas las de aquí arriba Que no las he comprado Vale, tenemos la runa Que nos acaban de dar No era una runa lo que me acaban de dar Yo creía que sí A ver Claro, pero solo se puede usar en el hacha ¿Y cómo se cambia entre uno y otro? Vale, es un ataque de área Pero No sé cómo se usa Eso Vale, botón izquierdo y botón derecho Oigo a tu animal más adelante No, pero por aquí no quiero ir Pero no quiero ir por aquí Porque faltan cosas He visto Ahí está Ahí hay una runa Aquí había un cofre runico Aquí hay otra runa Y ahí arriba hay algo Y ahí está la otra runa Ah, tengo que activarla Va por tiempo Vale, sé dónde hay dos runas Me falta la tercera Aquí, chico Sí, señor Interesante Quizá debería tomar nota Saber añadido Esto es Oración a Odín He aquí nuestro sacrificio Poderoso Padre Supremo Y libra a Midgar De la caza salvaje de Hel Rogamos tu protección Odín El más sabio Cuyo aliento dio vida a Asg y Embla Los primeros de nuestro pueblo Envía a tus nobles Valkirias y Diezma A los no muertos Envía a tus dobles hijos Thor y Valdur Para protegernos Y a los dragones que consuman La Glacial Horda Salva nuestras almas Para que podamos servirte Por siempre jamás No creo que Odín reciba Recibiera el mensaje O que le importe Vale Es un marcador de saber Vale Necesito encontrar entonces La tercera runa Hay una ahí Hay otra allí Y falta otra No creo que ¡Gracias! Hasta en escondida no puede estar No, porque ahí es por donde hay que seguir Ahí está, ya las veo Vale, a ver El azar nunca trae nada bueno Ya podemos abrir el cofre Manzana, ya tengo tres Has recogido tres manzanas Dio y Oun Que te han aumentado la salud máxima, vale, es automático No hace falta ir a ninguna parte Y yo creo que de esta Zona ya está Está todo Ahora sí No entiendo que hacemos aquí Espera a estar listo Tenso hasta el pecho La piel del jabalí es gruesa Le ha rebotado Sí ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí Pues ve tras él Atentos ¿Más gente? Eso es otra cosa A ver que nos encontramos aquí Voy Voy a ver que nos espera No Vale, no sé si el juego... Sigue por ahí O es por este lado ¿O es por este lado? ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Que no escape! ¡Vale! ¡Otro más! ¿Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! Ha pasado Por debajo Vale, yo creo que es por ahí Así que voy por este lado ¡Gracias! A ver por donde estaba... Por aquí Vale, aquí tiene que haber algún bicho grande Otro troll o algo así ¡Ah, no! Si he vuelto Vale, vale Nada Error Por cierto, estoy escuchando un cuervo Se me ha pasado un cuervo por aquí No, me parece Que no Ah, sí, míralo Pues nada El error de subir por aquí Ha servido para algo No, 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 no No hace falta Codo arriba, mano firme, relajación Precisión, no velocidad ¡Sí! Ahora no lo pierdas Se le ha caído algo, ¿no? El cuchillo ¿Chico? Busca a Treus Se ha perdido en la niebla ¡Chico! ¿Dónde estás? ¡Rápido, padre! Vale, suena por aquí Pero bueno, como siempre Voy a ir por el lado contrario para ver si encuentro cosas Por ahí Así que me meto por este lado ¡Date prisa! ¡Patreus! Está frenando Vale, por ese lado Así que me voy por ese Espérame, chico ¿Atreus? Ya no responde ¿Dónde estás? Está para el otro lado ¡Atreus! ¡Atreus! No sabíamos que fuera de alguien No es mío, es mi amigo El chico obedecía mis órdenes Tú, ayúdame Aprieta, por favor Que aprietes, pierdes sangre El último que queda en el reino Y le disparáis ¿No tenéis comida? Era para practicar Para practicar Yo lo siento mucho Sigue apretando La culpa es mía Debí estar más atenta ¿Va a morir? No lo voy a permitir Escucha La flecha ha seccionado una vena Debes encontrar los extremos Y apretarlos Empieza por la izquierda Tienes que agarrarlo Ahora Ahora a la derecha Agárralo Bien Ahora tira de ellos Alinéalos Eres bruja No puedo curarlo aquí Mi casa está justo ahí detrás ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera Bien Ahora parece estable y tranquilo Greed Por aquí Sigue a la bruja Vamos allá Ese arco te viene un poco grande ¿No? Me lo hizo mi madre Me dijo que ya crecería Albolera del santuario Por aquí Tu madre te echará de menos Tan lejos de casa Ella Ha muerto Llevamos sus cenizas A la cima más alta ¿Cenizas? Era su última voluntad Chico Lo Siento por tu pérdida Aquí es ¿Vives en un árbol? Vivo Debajo Heimbley Mira Es una tortuga Es una tortuga Es agradable Chico Te lo prometo Es inofensivo No hará daño a nadie Guau Es espectacular Se está muriendo Ponlo sobre ese símbolo Que no se mueva ¿Vives sola? Es mejor así Sí A mi padre tampoco le gusta la gente Chico ¿Qué? Es verdad Sujétalo bien No se lastimará Bien Descansa Tranquilo Necesito algo más Detrás de la casa Hay una mata de haciano ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí Sé que eres un dios No de este reino Pero no me cabe duda No lo sabe Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos No les gustan los forasteros Hazme caso Lo sé Cuando te encuentren Te pondrán Las cosas difíciles El chico querrá respuestas Eso es problema mío Ocultes lo que ocultes No podrás protegerle Para siempre Pero es cierto No es asunto mío Necesito berro amargo ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto Un puñado Está bien Berro amargo Recoge la flor De pétalos blancos Venga Vamos allá Bueno ya de paso Me voy a dar una vuelta por aquí Por si hay más cosas Que recoger No puedo dar puñetazos Ni usar el hacha No puedo nada Ya ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido Lo has perdido Intentaré guardarlo mejor Volver con la bruja Y parece que aquí no hay nada Así que Volveremos Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Ya podemos irnos No Sin mi agradecimiento Pero si han sido ellos Lo culpable Qué agradecimiento ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará De Aquellos que harán más difícil Tu viaje Luina 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 La que os sacará De este bosque Seguid este camino E id hacia la luz del día ¿Volveremos a verte? Tanto o tampoco Como queráis Salid de aquí Vamos Este pasaje subterráneo Os devolverá el camino Hacia la montaña Usad la barca Espera Y toma esto Puedes usarlo Para orientarte Y navegar por el mundo Siempre te dirigirá Hacia tus metas Vale No he podido leer Lo de la brújula Nueva zona Cueva de la bruja Veo una barca Pero seguimos en la región Paso del río Así que todo esto Es válido todavía Aquí están los cuervos Dos cuervos más Dos cofres Tres legendarios Cinco hallazgos Bueno Prepárate, chico ¡Juego por arriba! ¿Y eso? Otro enemigo ¡Pesadillas! Madre me hablaba de ellas No creí que existieran en la realidad ¿Pesadillas? Sí Pesadillas Madre me contaba historias Sobre las pesadillas Hasta que acabé teniendo pesadillas No es normal Me daba vergüenza Pero ella decía Que solo eran otra parte de la vida Y que a veces Había belleza en el horror Siempre veía el lado bueno de las cosas Incluso De esos monstruos siniestros De ojos flotantes Vienen de una criatura anterior Llamada Mare Que se sienta en tu pecho Mientras duermes Y se alimenta de tu miedo Provocan pesadillas a la gente O es que son una pesadilla No me acuerdo Ojalá pudiera preguntarle a ella Esto es nuevo Talismán de vitalidad concentrada Se obtiene una carga de salud Vale Es como una poción de vida Pero todavía no he mirado a esta parte ¿Qué es esto? No Yo tampoco Vale Vale Quizá eso se abra más adelante Y por ese otro lado También veo cosas Que se pueden A ver ¿Qué es esto? No No es nada Uy hay bicho Me lo puedo cargar desde aquí Y así no tengo que cargármelo después Se ha escondido Hombre no es tonto del todo Ya no aparece Vale Ah si ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ah por ahí Quiero ver Atención Por aquí has llegado Esto es para empujarlo ¿Pesa mucho? Sí No parece pesado Vale ¿Para qué sirve empujar esto? No puedo bajar Vale Vale Para eso No toques el agua ¿Sabes lo que hay bajo la superficie? No, está muy oscuro Entonces no toques el agua Vale, ¿cómo llego hasta ahí? Con la barca Atreus, ven Vale, ya voy Otra máscara Esto se tiene que poder... Esto de aquí se tiene que poder romper O hacerle algo No Me imagino que el agua tendrá que bajar Porque si no es imposible de llegar hasta ahí A no ser que sea en barco Y hasta aquí tampoco ¿Las runas estarán aquí dentro? No, hay fuego lo que hay dentro Ben No sé si al subirme podré controlar la barca. Pero bueno, vamos a ver. Vale, puedo ir hacia atrás. No me puedo bajar. No me puedo bajar. No me puedo bajar. No me puedo bajar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no vuelve. Te has quedado sin hacha. ¡Aguanta! ¡Dale! ¿Qué es esto? Es la sanguiente del mundo. Tranquilo, chico. Lo estoy. Es genial. ¿Habla? Sí. Mamá decía que es amistoso. ¿Qué está diciendo? No lo sé. Ha sido... Ha sido increíble. Ha bajado el nivel del agua. Hay un barco naufragado allí. ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor. Pero ahora veo mucho más de ella. Claro. El agua bajo... Cuando la serpiente se alzó. Lógico. Si la serpiente se... Antes no estaba ahí esa playa, ¿la ves? Sí. Y estoy viendo... Mira. Ese edificio va del pie de la montaña hasta el Templo Dorado. Estaba todo bajo la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí. En la bandera. Primero vamos al muelle, ¿no? Atraque en el puente. Primero es el pisarlo en mucho tiempo. Bueno, he visto varias cosas. Pertenece a la estirpe de los gigantes. Está enroscada alrededor del mundo y se muerde la cola. Exageraciones. No sé. A mí me ha parecido enorme. Podemos amarrar aquí. Vale. Allí veo algo que... No sé si es un cuervo. No parece un cuervo. Y por este otro lado creo que he visto otro. A ver. Podremos volver al sitio de donde salimos. Aquí no puedo bajar. Aquí. Ahora que ha bajado el agua, podemos llegar al sitio de donde salimos antes. Genial. Ya empezamos. Me va a matar. Me va a matar. ¡Muy buen enemigo! ¡Muy buen enemigo! ¡Se me ha caído! ¡Se me han caído! Por fin se acabó. Aquí. Chico. El reino del cazador Vamos a ver Están todos protegidos Las runas están protegidas Mascarones encontrados Esta es una nueva región Hemos salido del paso del río Pero yo quiero volver otra vez atrás Hemos salido del río Vale, por ahí no puedo subir Y por ahí tampoco Menuda estatua ¿Quién crees que la hizo? No lo sé Ya está con las preguntas Ah, bien Esperaba que pudiésemos explorar un poco Cuando queramos seguir con el viaje Tenemos que volver aquí Vale, otro embarcadero ¿Dónde? ¿Qué ocurrió aquí? Se hundió Ya, claro ¿Y por qué naufragaría? Ahí están los embarcaderos Cada uno de estos sitios Tiene un embarcadero Pero bueno Eso lo voy a dejar para después A ver si puedo encontrar Desde el sitio De donde Donde llegué Eh, mira Una antorcha Las antorchas son de madera Eso es un brasero Un brasero Parece que tiene algo escrito ¿Quieres que lo lea? ¡Pesadillas! ¡Derecha! ¿Lo llevas bien? ¡Qué difíciles son! ¡Por favor! ¡Qué difíciles son estos! Mira aquí ¡Que veikia! ¡Pesadillas! Detrás de ti ¡Avento! Detrás de ti ¡Por detrás! ¡Por arriba! ¡Fuego enemigo! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Detrás de ti ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Y estos llevan escudos. ¿El hacha no funciona? Vale, si lo puedes pillar por la espalda. O quizá así. No, no funciona para nada. Pero dale tú por la espalda. ¿Y este quién es? ¿Muerto? Eres muy perceptivo e imprudente. Ten cuidado al encender esos braseros. Las llamas atraen a la Seyor y a los caminantes de Hel, como si fueran polillas. Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática. ¿Liberarnos? Hay más espíritus. El lago de los nueve está lleno de ellos. Muchos pueden salir de este reino. Pero algunos afortunados. Seguimos en Midgar, hasta resolver nuestros asuntos. ¿Podéis ayudarlos a ellos? No deseamos ayudarte, espíritu. Ah, pero ya lo hicisteis. Tan solo quería ver el cielo una vez más. ¡Adiós! Mango versátil de guerrero. Pomo de hacha. A ver... Este está mucho mejor. Más fuerza, defensa y suerte. Pues este es el que voy a poner. Cuatro espíritus hay que liberar por aquí. Supongo que deberíamos estar atentos a otros espíritus. ¿Qué he dicho de las distracciones? Sabía que necesitaban ayuda. Son espíritus, chico. Muertos. No tienen necesidades, solo deseos. Me siento mal ignorándolos. Superarás ese sentimiento. Madre habría querido ayudarles. ¿Qué dices, chico? Nada. No puedo disparar el hacha desde aquí. ¿Y si amarramos aquí? Isla de la muerte. Isla de la muerte. Por ahí no se puede ir. Eh, eso es otro brasero. Supongo que quieres encenderlo. Venga, a ver quién aparece aquí. Que veikia. ¡Prepárate, chicos! ¡Venga, vais! ¡Skyota! ¡Venga! 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 ¡Lista! ¡Estoy! ¡Vamos! ¡Más allá! ¡El enemigo es fuerte! Este no ha sido tan fácil. Es tan difícil como el otro. Otro espíritu. Sí, otro espíritu. Sombra de gel exploradora. Actúa como una sombra pero usa magia de hielo en lugar de magia sello. Un infernal claramente. Mira, aquí están los amigos Brog, la bruja del bosque y la serpiente. Acabamos de despertar la serpiente del mundo de Midgar. Padre pensó que intentaríamos comernos, pero madre decía que Jomur Grand era un gigante amigo. Intentó hablar con nosotros, pero no entendíamos nada. ¿Será esa la lengua de que hablan todos los gigantes? No parece que le interesemos mucho ahora mismo. Ojalá pudiera hablarle. Tengo muchas preguntas que hacer. ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Qué come? Quizá podamos encontrar otra forma de comunicarnos. Vale, vamos a ver este. No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido. ¿Qué quieres decir? La desolación, niño. Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno. ¿Conoces la causa? No estoy seguro, pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo junto con la gran inundación que la siguió. Muchos se ahogaron, yo entre ellos. Los muertos se levantaron poco después. ¿Quieres algo de nosotros? Chico, solo quería volver a hablar con alguien. Un deseo que acaba de ser concedido. Gracias. Resto corrupto. Legendario. Resto místico de un alma perdida en el mar. Se usa para mejorar el mango versátil de Guerrero. El mango versátil se puede incluso mejorar después. Pero claro, esto no será aquí. Tiene que ser, seguramente, esto tendrá que ser en el enano. No. No. Con la flecha. Así seguro que no. Vale, ¿y esto cómo? No se corta. No. Hasta ahí arriba se tiene que poder llegar. ¿Cómo? No. Puede que haga falta algo que no tenemos. Vale, pues ya me lo ha dicho todo. Hace falta algo que no tenemos. Pues se acabó. No. Y por aquí nada. Chico, ¿qué te dice de ofrecer ayuda? Que no. Correcto. Pero no podemos... Eso no se discute. Tienes que centrarte. Solo debe preocuparte en nuestro viaje. Pero ¿y si ellas pueden ayudarnos? Ese parecía conocer un poco el lago. ¿Y cómo ayuda eso a nuestro objetivo? No lo sabremos sin preguntar. ¿Qué es lo que hay que hacer? No. 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 Uy. No. va a explotar, ¿no? ¡Hala! ¡De un golpe! ¡De un golpe! No sé si intentarlo otra vez, porque era de nivel 6, ¡que veikia! Había que intentarlo. ¡Que va, que va, que va! No. Es que además es más de uno, vale, en este no. Este es para más adelante. La serpiente del mundo llega hasta aquí. Te dije que era grande. Ah, mira, bastante cantidad de plata. Vi otro flotando por aquí. Ah, si podía disparar. Pero es que no se puede. No se puede. Vale, desde aquí no sé si llegaré. A ver. No llega. El hacha no llega. ¡Lista! No, no, no. Así no creo que sea. No. 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 ¿Quieres atracar aquí? Pues no, parece que no Tampoco quiere No me deja Tan difícil es ahora ¡Suscríbete! 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 Nada mal, ¿no? Debe ser más eficaz, chico ¡Qué bella! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira tu espalda! ¡Detrás de ti! ¡Suscríbete! 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 hace mucho tiempo y estaba deseando que tuvieran sumergido. ¿Moriste después de la inundación? Así es. Vine al Lago de los Nueve a saquear el Templo de Tyr, pero subestimé la severidad de la desolación. ¿Has visto a otros hombres? Vivos, uno con barba y tatuajes. Solo quien está frente a mí. Gracias por vengar mi muerte. Bueno, no podemos esperar que todos sepan algo útil. Resto místico de alma perdida del mar. Se usa para mejorar el mango. Vale, vamos a ver si este es mejor que el otro. Lo que no sé es dónde están. Habilidades mapa, códices, recursos. Aquí están las manzanas. Y el cuerno. Dos restos corruptos. Aquí está todo. Vale, eso de rival ya lo hemos visto antes y no... No me gustó nada. Ojalá estuviera madre. Uh, qué difícil el tercero. Segunda, ¿no? Dos de tres, sí. Vale, a ver lo que sale de aquí. Si es igual de chungo que el otro... Mal rollo. Otro más carón. Y esto no se va a poder abrir, ¿no? Ah, mira. Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este. Uno de cuatro. Necesito cuatro. Ah, no puedo llegar hasta ahí arriba. Pues... Por aquí ya está todo. Quizá el siguiente tenga más información. De pocas expectativas. Los espíritus no suelen ser útiles. ¿Cómo pueden existir? Al separar a un hombre de su vida, el corte no es siempre limpio. ¿Has conocido más espíritus? Sí, muchos. ¿Y cómo eran? Molestos. Me pregunto si la serpiente será consciente de que su cuerpo pasa por aquí. Hay que hacer que la serpiente se quite de aquí, ¿o qué? Uf... Uf... No. Voy a probar otra vez, pero no. No creo. No. ¡Atento! ¡Muy a tu derecha! ¡Muy a tu derecha! ¡Muy a tu derecha! ¡Muy a tu derecha! Uff, que difícil es esquivar a estos Pero mejor Esta vez ha sido mejor Si logro quitarme de encima A los tíos de los rayos Vale, aparecerán más Cuando quieras Cuidado, pase Venga, otro menos ¡Atención! Había que intentarlo Estas tampoco sé leerlas Pero son diferentes a las demás Vale, no las sabe leer Yo espero que ya estén muertos Y que vuelva después Ya no estén esta gente de aquí Ya no, nada más ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rápidos son! Y de un golpe me matan. ¿Qué va? No, estos tampoco. Estos tampoco. Necesito subir de nivel. ¿Quieres atacar aquí? Cascada de piedra. Aquí, chico. ¡Eh! Es otro mapa del tesoro. Vale, la llave del capitán del barco. Con el capitán del barco en la tripa de la hidra, la llave era mía. Viajé a nuevas tierras, pero mi barco naufragó y se hundió con mi valiosa llave. Ahora yace bajo las olas, sobre un pico submarino. Mossadnir, líder del hombre y bestia. Llegué a su reino para saber si había obtenido los ingredientes de la armadura legendaria, pero solo encontré muerte y pesar. Tejo esta ofrenda en memoria de cuantos sufrieron las ansias de gloria del rey enano. Recompensas son un encantamiento poco común. Una aleación de leitir, 5 de acero y 6.000... Y este es peor, 6.000 de plata eso creo que es. 30 de oro y 10.000 de plata. Por aquí se puede ir. No, no sirve de nada. Vale, cierra esta pero abre la otra. Abre esta que está aquí. Ah, no, esta pincho no, otra vez. Listo. Lista. ¡Más buen venido! ¡Más buen venido! ¡Más buen venido! ¡Más buen venido! ¿Qué es eso? ¡Más buen venido! Ya estoy. ¡Cuidado, padre! ¡Muere! ¡Cuando quieras! ¡Minista! ¡Atento, veneno! ¡Lo tengo! Vale, al menos la aparición está muerta Solo falta el otro bicho ¡Matagurm! Matar Tetzelgurm Encuentra más de estas exóticas bestias excavadoras Explorando concienciadamente las tierras que atraviese Consulta al bestiario para obtener información sobre cómo derrotar a estos enemigos Vale Ah, otro como ese Bien Cerrado ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo abre? Vale Ya hemos visto que podemos cerrar esta puerta de aquí Y abrir la otra Y supongo que si voy Ah, no, no, no Ya veo Yo iba a ir con el barco Pero creo que no Creo que la idea Eso es Ahora sí Enfréntate a mí, dios del trueno ¿Y a este qué le pasa? Estas no son nada para los dioses, espíritu No te escuchan No te burles de mi búsqueda de venganza Aunque mi familia dedicó su vida a adorar a Thor Yo he dedicado a la mía a hacerle caer Y empezaré con esa estatua que se cierne sobre la tumba de mi padre No lo creo Estás muerto ¿Hay algo que podamos hacer? Si derribas la estatua Tienes mi bendición para saquear la tumba de mi padre Está en una isla hacia el este Destruye la estatua de Thor Al morir mi padre Mi madre erigió la estatua para que cuidara su tumba Imagina la sorpresa Cuando el propio dios del trueno vino a ofrecer condolencias Estábamos emocionados Pero pronto empezó a abusar de nuestra hospitalidad Mi madre le rogó que se fuera Y Thor, con la ira de la embriaguez, la mató Ya solo me quedaba el dolor Al final perdí eso también Y en su lugar no encontré más que rabia Yo lo siento mucho Vamos chico, tenemos una estatua que destruir Vale, otro trasto de esto Esto se tiene que poder quitar de alguna manera Talismán dorado de protección Actívalo nada más sufrir un ataque para recuperarte antes También tiene un efecto pasivo Que aumenta el marco de tiempo de los rechazos Y aumenta mucho la defensa al bloquear A ver Ahora vamos a ver Questa es que nos ayuden a sexa A ver A ver la ranura No Aquí tenemos Tenemos dos talismanes Y los dos son para el escudo Este está mejor Defensa 8 Suerte 12 Este está mejor Yo creo que está mejor Y aquí no puedo equipar nada No, solo va en el escudo La tumba de mi padre está en una isla hacia el este Que sí, ya me lo has dicho No confundáis la estatua de Thor de mi madre Con esa monstruosidad que hay al sur Bien Derriba la estatua pequeña de Thor de la isla cercana Lo que no sé es si esto se puede Marcar Sí, sí podemos marcarlo Podemos verlo en el mapa Sí Pero Ah, por ahí no he ido todavía Y esta debería hacerla ahora Vamos a intentar hacer esa Espíritu Y ese a cuya madre mató Thor ¿Qué pasa con él? Que su historia sea un recordatorio Las dioses de los hombres no son nada para los dioses Ya sé, padre Ya sabes Pero, ¿tú escuchas? Sí Bien ¿Quieres atracar aquí? Barranco de los cuervos Vale Ya tenemos aquí Chico Vale Que veikia Atento 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 Hay más de uno de estos Atento Atento Detrás de ti Vale Vale, falta uno Debería colaborar más Oye Tenemos que hablar ¿Qué pasa? Llegué a este lago con un grupo de mercaderes buscando refugio de la desolación Pero no sabíamos que aquí la situación era mucho peor No podemos borrar tus errores, espíritu Eso lo sé Pero temo por mi capitán y mi tripulación Creo que siguen bajo el agua Los encontrarías por mí ¿Podrías ofrecernos algo a cambio? El niño ya va aprendiendo ¿Qué pasa? Bueno, no lo sé Un momento Morí con una valiosa reliquia familiar Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación Hecho Gracias ¿Por qué no me hablasteis madre o tú de la desolación? No hablaré por tu madre Pero nunca fue mi asunto Y tampoco debería ser el tuyo ¿Es que no nos atañe que todo lo que nos rodea se muera? Solo nos atañe llegar a la cima ¿Ah, sí? ¿Y por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que encontramos mejoran nuestro equipo Si nos salimos del camino Es solo para prepararnos para el viaje No me parece mal si así seguimos explorando Y ayudando a otros Un 3.000 de plata Vale, pues esa misión está terminada Aunque la hice al revés Encontré primero a la tripulación Y después encontré al que me daba la misión Y después encontré al que me daba la misión Otro fragmento de la clave Veré si puedo encajarlas Agregar a brújula Vale Vale Vale, se supone que salir desde aquí Podré volver a llegar Aquí donde está la tortuga Se supone que fui Por aquí Voy a intentar llegar A ver si puedo volver otra vez A donde estaba antes la bruja Pero yo creo que tendría que llegar después Porque todavía están Están esas cosas verdes Que la hemos visto ahí Que creo que sí Tienen que servir para algo No puedo subir No Vale, a ver Voy a marcar en el mapa La estatua de Thor Un botín ahí arriba ¿Dónde? Pues no lo veo Voy a marcar en el mapa Paso de Beizurkar. Creo que es por aquí, ¿no? Sí, yo diría que es por aquí. Atracaremos la barca aquí. Chico. Veydergard, puesto de avanzada del sur del rey enano. ¿Rey enano? ¿Has oído hablar de un rey enano? No. Ruinas de Beizurkar. Nada queda de Beizurkar excepto las ruinas de la crueldad de Motsognir. La tierra antaño fértil ha quedado yerma, empapada con sangre de cazadores y cazadores por igual. Fue el noble rey enano que exigió el derramamiento de sangre, quien convirtió a los amables agricultores de estas tierras en un ejército de cazadores mal equipados. Aquel cuya sed por bestias salvajes produjo una legión de viudas. El castillo permanece en pie para aquellos lo bastante imprudentes como para saquearlo, pues en su interior morran las más letares de sus presas. Que la cautela te guíe. Uf, no suena muy apetecible. Seguro que padre quiere visitarlo de todas formas para buscar recursos útiles. Se ha vuelto un poco predecible, pero todavía me divierto explorando sitios nuevos con él. Y este será el hermano. Venga, vamos a poneros en orden. Ah, no. Es Brock que está en todas partes, ¿o qué? Carcac de garra. Reduce el tiempo de recarga de las flechas de arco de guerra. Vale, me interesa. Pomo de hacha. Los pomos se equipan en el arma. Todos aumentan las estadísticas y proporcionan ventajas únicas basadas en las acciones de combate. Los pomos se pueden mejorar para aumentar sus estadísticas. Hace falta restos corruptos. Y me aumenta bastante. Y el talismán, lo mismo. Los talismanes proporcionan efectos únicos que te pueden ayudar en combate. Se pueden mejorar en la tienda para mejorar la eficacia y reducir el tiempo de reutilización de ciertas habilidades. Me hace falta polvo de reinos. Y como no tengo... Pero el hacha... El pomo sí que lo puedo... Lo puedo mejorar. 25.000. Eso ya es mucho. El arco necesito acero. ¿Qué va a hacer? Y el hacha necesito llama helada. Que no puedo. Así que... Encantamientos. Y esto... Encantamiento que aumenta la vitalidad en tres. Pero es permanente. Porque aquí no dice que... Sí, supongo que será permanente. No dice nada de que... De que no lo sea. Hallazgos. ¿Puedo venderlo todo? Espero que sea lo que queríais. Je, 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 je. A ver, las armaduras que fabrica este no son muy allá, ¿eh? Meñó. Vale. No tiene ninguna armadura decente. Así que esto sí que se lo podría fabricar. Los enemigos en el aire reciben daño adicional. Los enemigos a los que ahogue Atreus recibirán más daño. Atreus encontrará a veces piedras de salud cuando Kratos esté herido. Y este no me acaba de convencer. Hmm. No sé. A ver. Yo creo que lo que se encuentra por ahí va a ser más poderoso que lo que se fabrique. No sé si comprarme... Son mil. Tampoco son tanto. Voy a comprar uno. Vamos a preguntarle primero. Vamos a preguntarle primero. ¿Qué? Se construyó un castillo hacia el norte. ¿Un castillo enano... ¿Cómo es? Tienes un par de ojos y pies, ¿verdad? Quizá quieras abastecerte antes de partir. El viejo Moth Sognir es famoso por coleccionar todo tipo de criaturas asesinas. A saber quién las estará cuidando ahora. ¿No os habréis encontrado a un tipo así de alto que no siente dolor y que habla como si estuviera borracho, pero solo es un poco lento? Eh, ¿cómo crees que me siento? Si quisiera líos con los Aesir, habría puesto la tienda al lado de un burdel, o de un campo de batalla, o de un burdel de batalla. ¿Ha dicho Aesir? ¿Como los dioses? No. Tened mucho cuidado, vosotros dos. En los caminos hay muchos más muertos de los que suele haber normalmente. Nos hemos dado cuenta. ¿Sabes de dónde salen? Quizá se hayan quedado sin habitaciones en Hel. O puede que Odin ande armando jaleo otra vez. O quizá se hayan perdido. Pregúntales mientras te mastican la cara. Eh, iremos con cuidado. Más os vale. Vale, ya que estoy aquí. A ver. Tengo 5000 de experiencia, Jack. Yo creo que ya es hora de... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tras acertar con un lanzamiento de hacha de precisión, pulsa R durante el destello para recuperar el hacha Leviatán y hacer que el siguiente lanzamiento o ataque cuerpo a cuerpo estalle al contacto y cause daño de hielo. Y vale 1000. Venga, vamos allá. A ver si puedo comprarle algo al arco. Sí, son 250. 500, venga. Venga. Vale, por ahora todo lo del arco está hecho. Combate cercano. Reduce el tiempo de carga. Ah, pero esto no puedo, ¿no? Sí, sí que puedo. Necesito 100 de reutilización y parece que lo tengo. No, pero tengo 0. Tengo 0 de reutilización. ¿Eso significa que aunque lo compre no lo puedo usar? Entonces, si no, no lo compro ahora. Lo compraré más adelante. Pero este sí puedo comprarlo. Pues he comprado este. No estoy seguro de esto. Requiere 75 de vitalidad. Tengo 0. Pues nada, no. Lo voy a dejar para después. Y el escudo. No. Pulsa Q para dar un pisotón rápido. Voy a comprar este. Y ya está. Y ahora no sé si podré. A ver, ¿puedo ampliar la fuerza del arma o algo? O de las armaduras. Vitalidad 2. Mira, no se lo había puesto. Tenía una... Un encantamiento y no... No se lo había puesto. Y me sobraría... Un hueco de encantamiento. Que sí que se lo puedo comprar a este, ¿no? ¿Qué será esta vez? Este vendía encantamientos. Ah, este... Claro, el que tenía se lo compré. Ya se lo había comprado. No soy cual de ellos comprar. El poder único. Venga, vamos a comprar este. Esto no se puede mejorar. El arco tampoco. El carcax si puedo. Aunque vale 25.000 de plata, ¿eh? Pero bueno. Al final, como todos los juegos, voy a acabar con un montón de dinero si no lo gasto. Y este también lo puedo mejorar. Incluso puedo seguir mejorándolo otra vez. Esto arreglará lo que sea a quien quiera, mi hermano. Está al máximo ya. Y los talismanes no se pueden mejorar. Bueno. Os quedáis para una perda de sabiduría. Ahora, en teoría... A ver. Ah, estas son las mejoras. Vale. Pues es lo máximo. Ya no hay más. Pues se acabó. Mejorado al máximo que... De lo que pueda. Se supone que tengo que llegar... Hasta aquí. Destruye la estatua de Thor. Está marcado. Sí. Combate avanzado de Atreus. Atreus ha adquirido confianza en el combate. Y apoyará a Kratos con ataques físicos a los enemigos cuando vea la ocasión. Esta capacidad se puede mejorar en la pestaña de debilidades. A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! Bueno, ahora Atreus sirve para algo. Cuando estos lobos aúllan, prepárate para un ataque potente. Acero y escamas. ¿Qué le sucedió a esta gente? Sigue las pistas. Vale. Marcas de quemado. Están todas juntas. ¿Se estarían escondiendo de algún ser con aliento de fuego? Pero murieron de todas formas. ¡Ay, los lobos! ¡Atento, padre! ¡Ay, los lobos! Sigue las castigas. Genial. Muerte cazadora. Quiere decir que alguien murió durante una cacería o que literalmente la muerte los cazaba. Nada suena bien. Mira aquí. Vale. Maldito sea el rey enano. Ruina del hombre. Parece que no era muy buen rey. Me pregunto por qué lo odiarían tanto. Ya están muertos. Una cadena irrompible. Otro ha vuelto a escapar de sus cadenas. En vez de irse volando, esta vez ha querido vengarse de sus captores y está decidido a reducir Peiturhar a cenizas. Vale, pues tenemos creo que un dragón, ¿no? Buscamos refugio en las cuevas exteriores, donde nos hemos resguardado en el pasado. Nuestro rey nos asegura que las próximas cadenas serán irrompibles. Si alguien puede crear una cadena irrompible, ese es Motsoknir. Arquitecto de la gran fortaleza de Konsurgar. Líder de una nueva era gloriosa en Beizurhar. Alabad todos al rey enano, protector de los hombres. Esta gente parece más amigable, pero no le sirvió de mucho. Anda con los nombrecitos. Vale, no veo ningún cuervo por aquí. Es que hay un montón de cuervos por ahí y no me he cargado a mucho. Otra barca. ¿Cómo harían estatuas tan grandes? Los enanos son criaturas con recursos. Molestas, pero con recursos. Imagino que habrán sido enanos muy importantes. Beizurgar. A ver, área descubierta. Es otro lago. Tenemos el lago de los nueve y Beizurgar. Vale. No sé si primero bajar aquí o mirar un poco por los alrededores. Ahí hay una cueva. Y aquí parece que hay algo. Sí. ¿Qué es lo que hay aquí? Oro. No se puede seguir más. Bien. Bien. Más oro, supongo. Bien. Aquí está. Debe de tener un punto débil en algún sitio. Vale. La brújula se vuelve dorada si hay algún objetivo en la zona. Busca pistas alrededor. Entonces tiene que ser aquí. Por cierto, se me había olvidado el hacha. Me la he dejado tirada por ahí. Uy, demasiado fácil, ¿no? Tiene que haber algo más. ¿Cómo planeaba hacer esto él solo? Esta es la estatua, entonces, la que tengo que destruir. Ah, y aquí hay... No. No. No llego. ¿Y con flecha? ¿A dónde estás disparando? Nada que no. A ver por dónde pasa. No llega. No llega. El hacha no llega. A no ser... A ver, a ver. Que aquí esté muy cerca. No había visto esta parte. Está muy alta. 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 No, no, no. De un solo golpe me mata Perdido, es fuerte Uff A ver, alguna manera de darle No llega Pero tiene que poder llegar de alguna manera Ahí no Ah, no puede subir más alto La tumba de su padre ¿Hay algo útil? Puede Padre, vamos a derribar esa estatua ¿Verdad? Un pomo de hacha legendario Vaya, ya que he mejorado el pomo al máximo He gastado dinero en mejorar Este pomo Y este a lo mejor Claro, lo que pasa es que esto solo se da Fuerza, rúnico y suerte Y este además de eso tiene vitalidad, suerte y reutilización Tiene todo Bueno, ya miraré después Estoy empeñado en cargarle El pájaro este Mira No se cae No 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 Los dioses no caen tan fácilmente Lo sé, lo sé, solo era una broma Ni son cosa de broma Lo siento Si me pudiera subir hasta allí arriba Pero no puedo A lo mejor ahora Que está más bajo Mista No sé si le he dado Ah, por fin Vale, yo creo que toda esta zona está Padre ¿Por qué los dioses nos fastidian tanto? Porque es su naturaleza Pero con tanto poder Pensaría que al menos alguno de ellos Intentaría mejorar la vida de la gente Pero los dioses siguen repartiendo dolor Y es la vida, chico ¿Has oído eso? Ostras Un montón Más de miedo Qué rápido Atento Si me dan un solo golpe Me matan Al menos con la energía que tengo Que baja Vale, vamos a probar otra vez ¿Qué es esto que estaba aquí iluminándose? ¿Qué es esto que estaba aquí? ¿Está en medio muerto? Estás medio muerto ¡Aleja! Nada mal, ¿no? No, debe ser más eficaz, chico. Vale, veo que el dragón está por ahí arriba. ¡Vamos a quedarnos con eso! ¡Guernos! Me quedó un juguete. Me quedaron cuatro máscaras. Y cuatro trozos de barco. No puede subir por aquí. Pues será para bajar. ¡Veneno, cuidado! ¡Veneno! ¡Veneno, cuidado! ¿Veneno? ¡Veneno! ¡Veneno! Vale, a ver el bestiario. Quería que estaba aquí el dragón. ¡Atreus, ven! ¡Ya voy, ya voy! Vale, sí, suelto. Vuelve a caer, pero... ¡Ahí! ¡Conseguido! No sé si es por ahí a dónde hay que ir. Ah, ¿por el dragón o es por aquí? Bueno, vamos a probar primero por aquí, por esta zona. Y ahora el viejo sube solo, antes no. ¡Ay! Mmm... Siempre lo que sale de ahí, no, nunca lo he podido vencer. Ah, no, mira. Esto me hace falta. Cierra racadura del reino. A ver. Eh, metas. Cree que estaría dentro de misiones secundarias, pero no. Tareas, a ver. Aquí está. Está dentro de las... No son misiones. Creo que esto es algo. Ahora sí, ya podemos seguir. Vale, lo tienen atado. Chico. Sí, señor. Interesante. El coste de la caza. Seis lobos. Dos hombres. Es aquí que me llaman. Trece dragos. Nueve hombres. Es aquí que me llaman. Tres tarzelgurms. Seis hombres. Es aquí que me llaman. Un troll. Cuarenta y un hombres. Es aquí que me llaman. Un dragón. Noventa y nueve hombres. Es aquí que me llaman. Parece que a esta gente no se le da muy bien la caza. Quizá deberían haberse olvidado a ciervos y jabalíes. El soplo del dragón. Vale, que esté atado no significa que no pueda lanzar fuego. Está herido. Venga, una llamarada ahora. Un, no. 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 ¡No! 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 Va, el siguiente sitio a esconderse es por allí. Ahí no hay nada. ¿Y ahora qué? Me dio... Vale, sé que hasta ahí puedo llegar. Y el dragón no llega con el fuego. Sígueme, Atreus. Chico. Chico. Sí, señor. Ya estoy al tanto, chico. No ha sido tan malo. Chico. No. 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 Ufff, sí que llega el dragón ¡Cuidado, padre! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Una! ¡Toma! ¡Derecha! ¡Esto se pone peliagudo! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es que no! ¡Suscríbete! 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 No los había visto. Están arriba. Uno por aquí. Acabo de ver una de las runas del cofre. Está ahí. ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Nueva tarea. Aficionados a los talismanes. A ver. Usabilidades de talismán. 15, 30 o 60 veces. ¿Dónde están? Vale. Ese está listo. Ahí estás. Supongo que en realidad era un asentamiento grande. Ya no. Ya no. No, no. Si no quiero bajar. Solo quería tirar el... la cadena. Ahí. ¡Farado padre! No me gustaría ser ese tío Se queda abierta, bien, es un atajo Las otras dos runas no pueden andar lejos No, 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 no No, 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 no Me falta la tercera runa Genial, me la pueden parar ¡Nista! ¡Tú avísame! ¡Atento! ¡Listo ya lo esperamos! No te cure No lo puedo parar Aunque le den, sigue curándose ¡Mista! Cuando quieras Mira tu espalda Bien, uno menos Con un golpe fuerte si se para Ha sido agotador Metal imbuido de rayos usado por la estirpe de Thor Se utiliza para mejorar pomos con efecto de daño de conmoción Se encuentran esconditas del mapa del tesoro Un encantamiento aumenta el daño de todos los lanzamientos de H un 6% Se acumula hasta un máximo de 18 ¡Ah! A ver Vale, pero los encantamientos No, estos son ataques rúdicos Los encantamientos solo se pueden poner aquí, ¿verdad? Vale Allá va Mira aquí Acabo de completar Este Aquí está el encantamiento La aleación El acero Y 6.000 de plata A ver Déjame que lo lea El supulturero Mientras cubro de tierra a los malogrados ciudadanos de Beithunhar Motsonir admira exultante su bestia recién apresada Maldigo su nombre El rey enano antepuso la captura de trolls y dragones a la seguridad de sus propios seguidores Por eso nadie le gustaba al rey Que lo servían y admiraban Que cazaron esos motros y murieron Olvidados Mi intento de liberar a la bestia fracasó Y el castigo de Motsonir fue fulminante He sido expulsado de Conunstgar y degradado sepulturero del pueblo Un final adecuado para un cazador orgulloso Cuya presa propició la caída de Beithunhar A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Colocar el símbolo correcto Vale, pero los otros dos no los tengo Ahora será fácil resolverlo Ah, mira Pues era el correcto el que yo tenía Ahora sí es fácil Porque solo queda uno Es verdad, ¿eh? Lo mismo me he quedado yo ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué hay aquí atrás? ¿Otro cuervo? Vale, ahí hay una puerta Se puede ir por allí Sí, se tiene que poder entrar aquí Vale, ahí hay una puerta Sí, se tiene que ir por allí No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin se acabó! Bueno, ahí no se puede subir, ¿no? No, por ahí no se puede subir. A ver, tú. ¡Estoy detrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si era lo que tu madre deseaba. ¡Sí! Eres demasiado impetuoso, chico. Si nos atacara, tendríamos que matarlo. Ah, no es tiempo. Estaré listo. Ya veremos. Vale, dos de tres. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Es que está al revés ¿Qué dicen, chico? True Significa creer o tener fe De modo que seguían teniendo fe en su rey Incluso después de que llevara a tanta gente a la muerte Era su deber Tener fe A pesar de los fracasos Vale No sé si podré atravesar esta puerta ahora Ah, mira, se llega desde allí Seguramente hay que entrar Pero también quiero Antes de entrar, me gustaría Encontrar el La runa que me falta Atreus, sígueme Perdona, me distraigo Adiós Oh Ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, no la encuentro! ¡Ahí pareció un cuervo! ¡Ah! 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 Pues no la encuentro, no la voy a encontrar Pues nada, voy a seguir Listo ¡Viva mi espalda! ¡Necesitas una piedra curativa! ¡No vayas! Mira este sitio Buena ruida Bueno, sí Pero si yo un enano sería impresionante mientras hay gobernado Toques para bajar el agua Vale, aquí está el último La última prisión O el último enganche del dragón Toma ya ¡Cuidado! ¡Ah, me dio! Vale, vamos a ver si destruyendo esto se libera Ahora averiguaremos si los dragones sienten gratitud o no No ha cambiado nada Vale, antes de nada voy a seguir por aquí A ver si hay algo interesante dentro del palacio ¡Ah, me mató! Ese era de nivel 4 ¡Ah, mira! Aquí, chico Otro más Ese es Caddy A madre le gustaba Una gran cazadora Ese es su padre Y todos los animales que cazaba Y en el último panel De nuevo su padre Los dos En la nieve Vale, tercer santuario Ahora ya no me fío de este ¡Cuidado, padre! Subirá ¿Subirá? Nada, intenta curarse Corre, corre Me mató Me mató A la explosión Ya lo tenía Ah, mira, me lo da como válido Me quedé un cuerno Nada más Nada más Nada más Nada más Acero y escamas Bueno, ahora me falta ir por aquí Vale, gente con escudos Chicos, por aquí Vale Mira, todo el conjunto de cuernos Vaya rey, ¿eh? ¡Mista! No se mueven ¡Acá vamos! ¡Lista! ¡Lo voy a derribar! ¡Ah! ¡No! ¡Mista! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡A tu izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Atento! ¡Padre! ¡Estás ardiendo! ¡Estoy bien! ¡Ya se pasará! ¡Éntrate! ¡A tu derecha! ¡Cuidado! ¡Cuidado porque es de ti! ¡A tu izquierda! ¡Derecha! ¡A tu izquierda! ¡Lira tu izquierda! ¡Tres! ¡Quieres dos! ¡A atrás de ti! ¡Atento! ¡A atrás de ti! ¡Atento! ¡Por detrás! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡A tu izquierda! ¡Ojo! ¡Detrás de mí! ¡Ya estoy! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Detrás de mí! ¡Detrás de mí! ¡Detrás de mí! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Uf! ¡Lo que me ha costado! ¡Eres cada vez más hábil, Atreus! ¿Me está bien? ¡Gracias, padre! ¡Un talismán! ¡Un talismán! ¡A ver qué talismán es ese! ¡Defensa 10! ¡Este es mejor por ahora! ¡Yep! ¡Defensa 10! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Yep! ¡Suscríbete! Vale, es un ataque rúnico. Vamos a ver. No tengo suficiente experiencia. Y este es a distancia. Este me gusta más, pero no tengo suficiente experiencia para... Ah, para mejorar el ataque. Pero sí para usarlo. Este me gusta más. Me gusta. Está bien. Y el tiempo de reutilización, 39 o 50. Y el otro era de 29. Bueno, es más grande el tiempo de reutilización, pero... Vale, antes de liberarlo... Yo ya he estado por aquí y todo esto ya lo he hecho. Lo único que me queda es la runa para abrir el cofre que está por allí. Eh... Bueno, antes de liberarlo... No vaya a ser que no pueda seguir. Yo estoy empeñado en encontrar la runa que me falta. No será. Bueno, esta, la NSA, es una de las runas que están aquí. No será esta, ¿no? No. No. Podría ser. Porque es la misma runa. O... Tampoco puede ser la que está aquí. Sí. Yo creía que había abierto esta puerta, pero no. Bueno... N. Espérame. ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¡Cuando quieras! ¿De qué estás hablando? Todo eso está limpio ya No me puedo creer que me vaya a ir sin encontrar la runa que me falta Ay, es verdad, no me acordaba Que cuando pasas por ahí te lanza fuego Venga Hizo que toda esta gente cazara monstruos A ver lo que hace Se metió en jaulas y luego... Luego ya no sé qué más No puede ¿Volvemos al castillo? No Ahí dentro no queda nada más No nos comas No nos comas, por favor Chico, prepárate ¡Ve! ¡De nada! Marca del dragón brillante Un encantamiento poco común Tras una carrera de 3 segundos Obtienes aura imparable Que impide que los enemigos te interrumpan con sus ataques Bueno ¿Qué pasa? Pues nada, me voy a tener que ir sin descubrir la runa Y luego seguro que está en un sitio muy sencillo No, 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 no No, 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 no Buen nada, me vuelvo Y este Si yo a ti ya te maté No, 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 no Vale, ahora debería seguir A ver Ah bueno, volver con el discípulo de Thor Vamos a hacer este A entregar esta Ahora nos faltaría la clave lingüística Y este también La llave del capitán del barco No, 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 no Yo creo que aquí ya entré, ¿no? O es que hay que ir por aquí Es que este es el camino Eso también lo hice Vale, y esta puerta ¿De dónde se llega? Mira no haberlo visto antes No, 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 no No, 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 no 1600 de experiencia Puedo comprar A ver Aquí está todo Ah no, no Todo no Sí, sí, todo esto está Faltaría de aquí De aquí faltan un montón de cosas Esto está bien O esto No, esto no es suficiente Vale, vamos a ver lo del puño A ver si actualizándolo Mejora bastante Como del hacha Mejora mucho Pero solo da fuerza Rúnico y suerte Sin embargo Lo que yo tengo Da todo Esto sí lo puedo mejorar Y el arco también 45.000 de plata Aquí se acaba todo Vale, a ver ¿Dónde? Aquí Volver con el discípulo de Thor Con el fantasma Que nos dio la misión Bueno, vamos a ver Nunca había visto una cascada tan grande Decidme, ¿habéis destruido ya la estatua? Pues sí La estatua ya no está en pie, espíritu Entonces nada me ata ya a este mundo Y me iré a buscar al verdadero dios del trueno Tendrá su justo castigo Mi eterno agradecimiento, amables viajeros Allá que va Qué valiente, buscando a Thor por su cuenta Un insensato La cadencia de fuego Y el daño Pues el daño primero ¿Qué nos dejó el espíritu? Una ofrenda para uno de los dioses ¿Nos sirve? No, pero quizás a los enanos sí Nueva tarea de fabricación Lleva la ofrenda de tira Brook o Sindri ¿Vale? Vamos a llevárselo Bueno, él está Sí Sí Bueno, él está Sí ¿Qué pasa? ¿Lo conocías? ¿Cómo era? Olvídalo, niño. Tyr murió. Deja el pasado en paz. El enano habla con sabiduría por una vez. Así me gusta. Este sí que está mejor. Me quita cinco de fuerza y una de vitalidad. No sé si hacérmelo. No tengo ni idea. Aunque la vitalidad quizás salga de... A ver. Vale, vamos a compararlo ahora. Sí, ahora está mejor. Me quita cinco de fuerza nada más. Creo que sí. Este me lo voy a fabricar. Quizá tu confianza sea armadura suficiente, pero no te la juegues. Ahora, sobre eso, otro. A ver. Marca del dragón brillante. Vale, ahora está mejor. Vale, ahora está mejor. Me quita. Marca del dragón. Rúnico 5 Lo dejo como está Venga, vamos a poneros en orden Hasta luego Y yo creo que con esto ya está Debería seguir ya la misión principal Vamos a poneros en orden Vamos a poneros en orden Vale, no puedo subir Así que entonces aquí Ah, tiene que ser exactamente En ese sitio ¿Cuánto crees que lleva esto aquí? Mucho, mucho tiempo Investiga el templo y el puente ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí Pero si es el machote barbudo y su semilla Tengo algo para vosotros dos Este está en todas partes Exacto, como ha llegado hasta aquí Entrad de una vez Tengo algo para vosotros Y dejad ya de ponerme esos ojitos Yo lo vi primero De acuerdo ¿Qué crees que quiere? Probad nuestra paciencia Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda La gente saldrá de su escondite Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo A mi mercantía Mirad Vale, antes de hablar con él A ver si hay algo interesante por aquí Bueno, esto solo es la tienda ¡Toma! El montón de rocas Con esa llave de Yggdrasil Podréis abrir una puerta mágica A las ramas del árbol del mundo Es un atajo entre los reinos Si alguna vez veis una por ahí Os salda para llegar rápidamente hasta mí Pero solo lleva a un lugar De vuelta aquí y ya está Hagáis lo que hagáis Nunca, nunca, nunca Jamás de los jamases Sobrepaséis el borde del camino A menos que queráis morir Ya, no es algo que nos apetezca Vale, llegará hasta la torre Vale, pero si continuamos Todavía quedan cosas por hacer aquí Y es que no sé si este juego Me va a dejar volver Quedan cosas por hacer Bueno, yo voy a seguir Espero que me deje volver A ver, más adelante ¿Qué? Ah, por aquí Es verdad Debes desarrollar tu instinto Venga, vamos a soplar No, probamos tu determinación Tengo valor A montones No puedo soplar No me deja Yo no soplo si no soplas tú Pues nada, yo creo que Yo no soplo si no soplas tú No, será para más adelante Bueno, vamos Atento El higo caído Con suerte La torre nos conducirá A la montaña No, no, no Vale Vale, por esta parte ya he estado Y como ha llegado la barca hasta ahí Entiendo letras sueltas Pero necesitamos el resto del disco descifrado ¡Lista! No es eso lo que yo quería No sale, vale No sale la Para que lo descifre Y aquí está otra vez la barca ¿Qué ha sido eso? Cuidado Cuidado, madre ¡Ojo, detrás de ti! ¡Ojo, detrás de ti! Volvamos cuando tengamos algo para descifrarlas Este es el cuarto ya Otro Mira La serpiente del mundo Es mucho más grande de lo que pensaba ¡Ah, mira! Ha mordido a Thor O... Lo morderá Parece Cuarto santuario ¿Qué es eso? Huele fatal Veneno Ah, si lo congelo El veneno desaparece bien Casi lo pillo dentro Vale Vale, se puede subir por ahí creo El niño está en el veneno y no le pasó nada Pronto podremos traducir esas runas de Muspelgray Falta uno Vale, entonces no sé si ir por ese lado o por este Vamos a probar por aquí Venga, baja Pero si aquí por donde he venido Esto es para volver Qué raro que esto no sirve para nada ¿Qué eran aquellas cosas? Olían fatal Tu madre las llamaba varas de desdén Magia venenosa Me enseñó cómo hacer para neutralizarlas ¿Qué? Es que es gracioso pensar en madre enseñándote algo Sí Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Laderas! ¡Oh! ¡Hay mucha niebla! Otro enano. Debemos... Le tenía cariño y estaría bastante disgustado si resultara que... le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Frey murió? Siento muchísimo oír eso. Era una gran guerrera. Y mejor, mujer. Está bien. Haré unas cuantas mejoras a tu hacha. Pero... no te las hemos pedido. Bueno, cierto, pero... conociendo a tu madre... ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... hermano. Lo sabía. Eres el hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mi talento es superior. Lo juro. Por Freya. No deshagas su trabajo. Solo debes mejorarlo. Sí. Pero... ¿te importaría posarla por ahí? No. Asquerosa. Asquerosa. De acuerdo. Entonces... ¿La cogeré? ¿Eso es sangre seca? ¿En qué trabajabas? Oh, eso. Lo llamo el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Cuando los extraiga, necesitaría una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Sindri. Sindri también es un herrero famoso. Pero su hermano y él son muy distintos. A Sindri le disgustan mucho la suciedad y la mugre. Es un rasgo extraño de un herrero enano. Pero tiene tanto talento como su hermano. ¿Por qué no se llevarán bien? Pues vamos a ver. Piedra de resurrección. Vamos a ver. Hay distintos tipos de piedra de resurrección. Pero Atreus solo puede llevar una en cada momento. Para comprar una piedra de resurrección de otro tipo, debes retirar primero la que tiene equipada. Úsala en combate o véndela en una tienda. Vale. ¿Pero se gastan las piedras? Sí, supongo que sí. Solo puedo llevar una. Podría ser útil. No estáis obligados a comprar nada. ¿De verdad hiciste la hacha para mi madre? La reconocería en cualquier parte. De las mejores que hicimos. Impregnadas con los gritos de unos 20 troles de hielo. ¿Y por qué? ¿Es que la conocías? Al principio nos buscó ella. Era una mujer muy especial. Quería proteger a la gente. Tal vez pensamos que era una oportunidad de dar poder a alguien que lo usaría bien. Incluso hablaba nuestra lengua materna. Decía... Gracias, sí. No me toques. ¿Qué? No lo he hecho. Ni lo haré. Vuelvo luego. Tened cuidado por donde vais. Desde que se fue todo el mundo no queda nada bueno por aquí. A ver, no me gusta generalizar, pero en general solo quieren matarte. Buen consejo. Sí, sí, adelante. Y qué por... Vale, yo creo que los dos herreros son iguales. Supongo que preferís el trabajo de mi hermano. Os equivocáis, claro. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, me quito ese mejor Lo que dispara, mejor quitárselo de arriba Lo antes posible Atento Cuidado, brote Lista ¿Desde dónde me están disparando? Lote arriba Vale, falta uno El que me estaba disparando ¿Desde arriba dónde estará? Allí ya le veo Ah, no Este ¿Dónde está? Ah, allí Ahí es ¿Dónde estás? Te queda mucho que aprender Vale, ¿esto qué es? ¿Veneno? Se tiene que poder desactivar de alguna manera Ah, ahí, ahí Exacto, lo congelo ¿Serán todos los enanos tan raros como Brock y Sidri? No Me pregunto por qué no se llevan Es decir, son familia El trato de cintura arcano Mejor el que llevo Vale Vale, esto también lo puedo congelar Pero no puedo entrar aquí Ah, vale Me está mostrando La runa Para abrir el cofre Tengo que poner las tres runas Esa es una No Esa es otra Y creo que la que está puesta es otra Sí A ver si está abierto el cofre No Pues esa no es Es al otro lado Es hacia la izquierda Pues tiene que ser la siguiente Tiene que ser esa Porque solo hay tres Ahí está Abierto Otro cuerno El segundo Ahí hay la caja A ver ¿De dónde puedo desactivar el veneno? Ahí Ahí ¿De dónde puedes desactivar el veneno? ... Vale Más veneno Es que Otro de estos Que no sé lo que es Ni sé tampoco Cómo se puede destruir Seguramente Por ahora No podré hacerlo Y lo mismo Aquí No puedo entrar ahí Entonces Pues nada Aquí nada Vale Aquí habría La caja Y se puede subir por ahí No sabría decir ¿Estamos acercándonos A la montaña? Así es Más veneno Cómo no A ver si desde aquí Hay algo que pueda Pueda romper O algo que se me haya olvidado Aparte De todos los esqueletos Mira aquí Y allí también No llega No Yo creo que ya está ¿La bruja se envenenará? Bueno, una aparición Creo que se llevaba aparición Ahí ¿Nos va a detener una maldición? Un brazalete Brazaletes arcanos Defensa y reutilización Mucho mejor el que yo llevo ahora Ahí está la aparición ¿Se envenena o no se envenena? No Se mueve muy rápido ¡Nista! Genial, otra aparición Cuando quieras ¡Nista! ¡Veneno! ¡Veneno! Ah, y la segunda Vale Y el creo está dentro del veneno Y no le pasa absolutamente nada ¡Atríos, ven! Ya voy, ya voy ¿Crees que podría llevarla En este último tramo Hacia la cima? Ya te dije que no ¿Por qué? Ella me importaba más que tú ¿Qué? Quiero decir Que pasaba más tiempo con ella Tú salías mucho a cazar Serviría para que te callaras A ver Esos lobos parecen enfermos ¡Lo voy a derribar! ¡Atención! ¡Ay, el fuego! ¡No quiero darle! ¡Listo! Venda de hombro No, me quedo con el que tengo Carga de oso blanco Ataque rúnico ligero Dudo mucho que sea mejor Solo mejor Solo mejor en hielo Pero hace mucho menos daño Así que Me quedo con el que tengo No parece que haya nada por aquí ¡Suéltalo! ¡Hala! Creía que me iba a tener que enfrentar a él Pero Parece que no Ah, ya me extrañaba ¡Ah, ya me extrañaba! ¡Detrás de ti, atento! ¡Detrás de ti! ¡Mira a tu izquierda! ¡Ojo detrás de ti! ¡Mira a tu espada! ¡Por detrás! ¡Y estos son de los que se curan! No, no tengo buena pinta. ¡Por detrás! ¡Mira a tu espalda! ¡Mira a tu espada! Si le hace daño, aunque le rebota, al menos le hace daño. ¡Mira a tu espada! ¡Lista! Ya estoy. Vale, no sé si puedo hacer... Ah, es que está en la esquina. No le va a llegar. Ah, le dio... Le dio él. Es un ogro. Solo quedan tres. Detrás de ti. ¡Ey! Un ogro. ¿Aquí? ¿Quién construyó esto? Un encantamiento. Incrementa la fuerza y el poder rúnico. Llama helada. Ah, ah. Esto es lo que me hace falta para... Para aumentar de nivel el hacha. Bueno, al final no ha estado tan mal. Base de la montaña. Vaya. Ya sé por qué madre quería traernos aquí. Así es. ¿Sabrás, Indy, que su movedor celeste está aquí enredado en Raikis? Lo dudo. ¿Y cómo piensa hacerlo funcionar? No me importa. ¿Eso... ¿Es humo? A ver, tiene que haber una manera de quitar todas estas raíces. Hay un montón de sitios que he encontrado con raíces que pueden ser interesantes, pero... Mientras no las pueda quitar... Vale, esto es para bajar. Y a ver, ¿qué es esto que va a salir de ahí? Pa' atrás, chico. ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir. Ojalá estuviera... La bruja. Seguro que nos ayudaría. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurarme de que termináis vuestro viaje. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada salvando a mi amigo, si te acuerdas. El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero es un largo camino. ¿Qué es esta meta para vosotros? Lo es todo. Seguidme. ¿Por qué nos ayudas? Quizá vean vosotros más de mí de lo que quiera admitir. Quizá... Quizá si os ayudo, compensé toda una vida de errores. O quizá es que me caéis bien. ¿A pesar de lo de tu amigo? A pesar de que le disparasteis, sí. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del vuestro. Terminado la senda de la montaña. Quizá... 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 ¿A CANno. Quizá... 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 Gracias.